Música 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 No puedes hacer eso que pensarán un día Música No puedes abandonarte después que te adivino No digas que no me quieres Música 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 La fiesta de ese pacho Es la fiesta de su hermana Y su cuerpo se evitó Que la voz a la nación La fiesta de esa poema Con ella le dio sentido Que la voz a la nación La fiesta de esa poema